La mayoría de los que no integran los planteles seguramente derivados a Gagalli para tenerlos ahí a mano ante cualquier circunstancia de lesiones, de ausencias forzadas para poder acudir a ellos. ¿Viste? Recordando que ahora de los 18 planteles, ustedes son los dos de los dos días que son tres de los dos días no hay que dar la noticia, que permite pasar por la mejor parte del tiempo a la cine, a 45 días antes de trabajar en el trabajo. Uno de los contratos de dos días del equipo de este señor, de...